Aquí en Villa de Comaltitlán nos encontramos a esta máquina, esta máquina del ferrocarril Por lo que se puede ver es una máquina muy antigua o tiene muchos años que quedó aquí varada No sabemos qué historias pueda contener esta máquina ¿Qué lugares habrá recorrido? ¿Cuántos kilómetros habrá viajado? Pero aquí se quedó Por lo que se puede apreciar es posible que esta máquina ya no vuelva a funcionar Próximamente van a meter un ferrocarril nuevo Así que esta máquina aquí se quedó para la historia Así que para los que nunca conocieron al ferrocarril Por lo menos aquí tenemos un recuerdo de lo que fue esta máquina La máquina 8,859 Ahí se los dejo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!